¿Si acepta como su legítima esposa el matrimonio civil a la señora María Angélica Marroquín Jacinto? Ah, ¿y qué? Sí, 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 sí. Hecho, hecho. Sí, acepto. Por su parte, procedo en este momento a preguntar a la señora Angélica María Marroquín Jacinto si acepta el matrimonio civil a la señora Mitchell Edward Rubele. Más de hecho. ¿Y si todavía no está amenazada? ¿Pusieron una pistola? Apúralen. Entonces, ¿puedes ponerle el menudo a la Angélica? ¿Está rápido? Sí, muy rápido. Caramalenta. Es que no tengo carga. ¿Sí? ¿Se puede dar el mes? Bueno. En vista entonces que ambos se han dado mutuamente el consentimiento para aceptarse. Como marido y mujer, por el poder en el cual estoy investido, conforme a la ley, solemnemente los declaro esposos, marido y mujer. Apúrales. Con Michael y la señora María. Pueden besarse.